¿Qué tal amigos de la tele? De cierta manera era de esperarse que entre el estrés generado por la pandemia y las dificultades económicas hubiera divorcios. Lo que sorprende es que el aumento es de un 34% en comparación al año anterior. Y ese dato es para aquellos que tienen los recursos financieros para hacerlo porque hay muchas parejas que aunque quieran, no pueden divorciarse. La combinación de estrés, desempleo, crisis financiera y pérdida de seres queridos derivados del COVID está afectando seriamente la unidad familiar. Por eso, los psicólogos insisten en que hoy más que nunca llevar una sana relación de pareja aumenta las probabilidades de superar esos obstáculos. Las parejas que tenían una relación de esqueleto en que no había esa solidez, esas van probablemente a terminar, a terminar. Porque el COVID nos ha traído eso mismo que tú dices Ricardo. Problemas financieros. Problemas con los hijos porque los hijos están en las casas recibiendo las clases y a eso hay que darle atención y no es una cosa a la que estamos los padres acostumbrados. Además, oxigenar la relación de pareja se ha vuelto muy difícil por estos días. Las salidas con amigos o disfrutar del entorno social simplemente no son opciones en este momento. De hecho, la tasa de divorcios entre los que llevan menos de cinco meses de matrimonio se ha duplicado. La licenciada Muñoz atribuye esto a que no han aprendido a vivir juntos. ¿Y dirías tú entonces que el COVID ha sido la gota que desbordó el vaso de agua? Las estatísticas demuestran que las relaciones más cortas, los matrimonios de corto tiempo, les está afectando más que a las personas de matrimonios de largo término. Para las parejas cuya relación era inestable, el COVID y el confinamiento se han convertido en una verdadera cárcel. ¿Por qué? Porque esas personas tenían la posibilidad antes de estar largas horas en su trabajo, largas horas en las actividades sociales y no convivir desde por la mañana hasta por la noche con sus parejas con las que ya había conflicto. Es tal el incremento de divorcios que muchos, sin los recursos económicos para contratar un abogado, se están divorciando por Internet. ¿Pero tú has tenido un aumento en tus casos? He tenido un aumento en la cantidad de personas que me llaman. Considero que hay personas que ahora están miserables juntos, que se quieren divorciar, y no se pueden divorciar porque no tienen el dinero. Estoy viendo personas mayores que se están mudando con los padres. Y ahora, cuando terminen los beneficios otorgados por el gobierno y comiencen los tan temidos desalojos en masa, se prevé que habrá más estrés financiero y, consecuentemente, un aumento de divorcios. Por eso, antes de que llegue ese indeseado final, las parejas deben tomar acción. Cuando patina, cuando falla esa confianza, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Hablar, poner el problema en la mesa y hablarlo claramente. Lo que pasa es que cuando las parejas empiezan a hablar de sus problemas, sacan el problema de las finanzas, más el problema que pasó hace tres años, más el problema con la suegra, y entonces ahí no avanzamos. El lado positivo, según los expertos, es que la pandemia está haciendo que muchas parejas desarrollen un nuevo aprecio por su cónyuge, así como los méritos de permanecer casados. Y eso, además de ser muy sano para la familia, es también muy bueno para el bolsillo.